Oye, tú sabes quién llegó, Bellito el Afrocán, y el nene de Pinar del Río. Resumete ser una fiera, que no tiene competencia, que todo lo que has tenido, es por pura inteligencia. Por las cosas que me dices, tú eres la más completa, tú sola te promocionas, dicen que todo te respeta. La verdad es que nunca he visto personas como tú, con ese alarde que es mi treta, y te falta juventud, ahora todos comentan. Que de ti no queda nada, que tu carnaval pasó, ya ni conlleve tu mirada. No, no, yeah, yeah. Escucha lo que dice la gente de ti, que tú. De ti me han dicho la gente, que eres más agua, que eres de gente. De ti me han dicho, me han dicho la gente, que eres más agua, que eres de gente. Agua pa' mí, agua pa' ti. Quieres más agua, que eres de gente. Ay, pa' toda la gente que anda por ahí. Quieres más agua, que eres de gente. Oye, llegaron los verdades de la frota Esto es para Guantánamo, Santiago, Villacara, Pinas del Río y pa' mi Habana Qué casualidad de ti que es tu mazarela Ay, qué casualidad muchacha, ya de ti no sale nada Qué casualidad de ti que es tu mazarela Tú te estás creyendo cosas, lo tuyo es alarte nada más Qué casualidad de ti que es tu mazarela Baila conmigo ahora, baila con Peyito en la frota Qué casualidad de ti que es tu mazarela Yo soy el nene de Pinas del Río El que te pone a bailar, el que te pone a rubiar Tu hermano va a reír a la ruta De ti que es tu mazarela Desde que tiene su mazarela Desde que tiene su mazarela Abanda ya, dame tranquila, que eres más agua que pa' Date tranquila, nena, tú eres más agua que pa' Abanda ya, dame tranquila, que eres más agua que pa' Tú hablas mucho muchacha, ya no me provoca el pan La de tranquila quiere más agua que 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 pan Viste, yo lo sabía, lo tuyo es al arte La de tranquila quiere más agua que pan